De las caricias de las canciones que no nos abandonan De las caricias de las canciones que no nos abandonan De las canciones que no nos abandonan De las caricias de las canciones que no nos abandonan De las caricias de las canciones que no nos abandonan De las caricias de las canciones que no nos abandonan De las caricias de las canciones que no nos abandonan De las caricias de las canciones que no nos abandonan De las caricias de las canciones que no nos abandonan De las caricias de las canciones que no nos abandonan De las caricias de las canciones que no nos abandonan De las caricias de las canciones que no nos abandonan Ella tiene catorce años, la señora tiene catorce años, acuérdense. En 1935 ya tenía quince años a bolsar. Y ahora sí me acabas de venir. Ven a terminar. Ven a trabajar, canción número uno. ¡Ay, qué recuerdo tan bonito! ¡Ay, qué recuerdo tan bonito! ¡Ay, qué recuerdo tan bonito! ¡Hoy todos tenemos quince años, chicos! ¡Arriba las chicas! ¡Arriba los chicos! ¡Arriba! ¡Ay, no sabemos quién! ¡Vamos a quince años, mierda! ¡Vamos a que se quede todo, todo lo retro! Y así iniciamos la fiesta, DJ ¡Suéltame la fiesta! ¡Fuelta! 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 Cuando tú estás corto, sabes que no puedes estar Y estoy seguro que no tienes nada más Tienes que tener un buen tiempo ¡Santando! ¡Santando! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!